Hola, 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 ¿cómo estás hermosa? ¿Cómo estás? Hermoso, el día de hoy voy a hacer un video muy relajante que espero te guste mucho, perdón por dejar de subir el video unos días, pero no me sentía pues con muchas ganas, pero bueno, ya llegué, ya estoy de vuelta y espero poder seguir subiendo videos un poquito más constante, ¿ok? Voy a hacer un video con goteros, solo tengo tres goteritos, pero pues espero que les guste el video y voy a masticar nada más un chicle como para darle otro plus al video, este es el chicle que voy a masticar también me voy a ocupar esta brochita les voy a mostrar los goteritos que tengo que, permítanme, me estoy quedando calva del cabello, no sé qué percas, pero este es un ácido hialurónico, que la verdad no me lo pongo, pero me sentí que este me día sacó granitos, entonces yo no lo uso, simplemente ahí lo tengo, mira espéruttos, mucho y me he caro, un ojo , pero me lo debo que la verdad no me hace mucho, pero yo no me gusto Ay, si se me quedo bien feo Ese ya no lo ocupo, este lo compre en mi miso, ese es sandía Este es como más fresquito, yo creo que este es como para cuando te quieres depilar la cara O algo así, o sea cuando te rasuras o con la navajita te pones y se siente fresquito Te voy a poner un poquito Es que te va, así se siente bien fresco, ¿verdad? Oigan, también quería decirles que tengo OnlyFans Y pues la verdad pronto van a haber cosas muy nuevas en mi vida Que espero que les guste hablando del OnlyFans Entonces pues abajo les voy a dejar el link de mi perfil de OnlyFans Porque ahí pronto les voy a dar pues la noticia, ¿no? Una noticia que pues para esos hombres o mujeres que les gusta ver todo ese tipo de cosas Pues se van a llevar una sorpresa muy agradable mía Entonces a OnlyFans pues voy a anunciarlo Solo les diré que me voy a ir a vivir sola Entonces voy a tener más libertades en ese aspecto Y quiero pues echarle muchas ganas a OnlyFans Ya no les voy a decir más Ustedes ahorita se van a dar cuenta cuando lo anuncié ahí en OnlyFans Y obviamente no voy a dejar el canal, ¿ok? Eso sí, no, no se preocupen El canal va a seguir pues activo tal vez tres videos a la semana, dos videos Es que amigos, luego real no tengo ganas de grabar No es porque no quiero estar con ustedes o hablar con ustedes Pero pues a veces no tengo ideas, no tengo ganas, simplemente eso Y para que subir un video así sí Y luego luego te empiezan a criticar Que ya no tienes ideas Y puedes decir la verdad Pero ustedes qué O sea, si subo un video así Puedo repetir lo que yo quiera Ya sé, o sea, si no les gusta Pueden crecer otro canal La verdad Ustedes también tienen que entender que Pues yo soy una persona normal Que a veces no se siente bien Que no sé qué grabar Y no quiero sentirme obligada Este es de cannabis, ¿cómo ves? Yo lo utilizo para mi ansiedad Pues sí, no todos saben Pero sufro de ansiedad Desde hace como un año Y me mandaron estas gotitas Para poder dormir en las noches Porque Pues no duermo las noches Dormo muy noche Noche, noche, noche Y bueno, entonces me las tomo Me tomo como cinco Y pues me relaja Nomás que eso sí huele bien culero Mira las partículas que tiene Huele horrible Huele como a vinagre culero Culeero 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 No, no, pero esto sí culero Dormo como tal ¡Suscríbete! Pues nada, espero que este video te haya gustado Les prometo Que voy a estar un poquito más activo en el canal Y pues nada, abajo les voy a dejar El OnlyFans Para que estén ahí pendientes de la noticia Se las voy a dar la próxima semana Entonces, para que compren el Only Y vean lo que va a pasar Está muy cool, la neta Para mí, sí Espero que les guste, mis niños Golosos Te quiero mucho y abajito también te dejo mi Insta ¿Vale? Bye